¡Muchas gracias! Buenas noches. Yo ya he decidido no cuidarme, ya me he tirado al cubata como un desalmado. Estoy harto de esos mensajes. ¡Qué buena es el agua! ¡Qué buena es el agua! La vida salió del agua, la vida salió del agua. Digo yo, ¿y por qué salió? Porque se aburría. El agua da vida, pero el alcohol te da una vidilla. ¡Vamos, venga! La única función del agua para que exista vida en el planeta es hacer los hielos para los cubatas del sábado por la noche. ¿Cómo suena ese cubata con los hielos clinky, 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 clinky? Como un sonajero para adultos, ¿eh? Hay gente que si no se toma 4 o 5 no duerme. No, además, señores, seamos sinceros, en España el alcohol siempre ha sido medicina popular para todo. ¿Tengo problemas? Cubata. Yo no tengo ninguno. Cubata. ¿Tengo un examen? Cubata. Me ha salido muy bien. Cubata. Me ha salido de pena. Dos cubatas para ese chaval. El alcohol... El alcohol es muy bueno para todo. Para el aparato lo como todo. La psicomotricidad, la potencia, los niveles... Bueno, yo he visto a gente borracha andar a gatas con una confianza... ¿Qué decir para la vista? Que hay gente que llega a ver el doble. Chas, vete a una farmacia, dame un colirio para ver el doble. No está inventado. Te bebes una botella pa' echarán tú solo y ves doble o triple. El problema no es el alcohol. Es el cerebro que no está preparado para las imágenes en estéreo. Luego, además, el alcohol, entre sus grandes virtudes, te ayuda a valorar la belleza. Esa chavala que no parecía muy guapa a primera hora de la noche... Después de ese pelotazo, ¿cómo se ha puesto la princesa, eh? ¿Y qué me decís...? ¿Y qué me decís de ese puntito de valentía que te da ese arrojo, eh? ¿Quién no ha vivido esa noche tonta a cinco de la mañana con los amigos cling, cling? Y venía esa mente brillante que decía... ¿Sabéis lo que está llorado fenomenal? Nos cogemos el coche... Y nos vamos a Alicante a comer una paella. Y se producían diez segundos de silencio... Hasta que veía el más mamado de todos, que es el que iba a conducir... Y dejaba caer la famosa frase... ¡No hay huevos! ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Y a las siete de la mañana estabas en Albacete tomando una manzanilla... Y decías... ¿Qué hago yo en Albacete? A las siete de la mañana con estos cuatro licoretas en un Ford Fiesta. Pues si no es por el alcohol, no conoces Albacete. Señores, por favor, seamos sensatos. No estamos haciendo apología de beber. No hay que abusar del alcohol, porque te lo puedes pasar muy bien. Pero no avisa. No es como el paquete de tabaco que lanza unas alarmas. Una señal de fumar puede matar. No se lo des al feto, se te va a hacer el pecho serrín. Caca directamente. ¿Qué ponen los cubatas? Nada. Y en los cubatas hay que empezar a meter pegatinas. Este cubata no te va a dejar impotente, pero te la va a poner morcillona. Muy bien avisado. Claro. Sí, sí. Esta lagarta no te conviene, cuidado con la resaca, en fin, cosas que te reconduzcan. Lo digo por los chavales, los chavales no tienen alternativas. Lo único que tienen Red Bull, te da alas, pero para despegar hay que echarle un chorro de valentáizos de cuatro rosas. Y así pasa lo que nos ha pasado a todos. ¿Quién nos recuerda a esa primera borrachera? Ese puntillo que casi acaba en coma, que al principio muy bien, ¿eh? La conga para arriba, la conga para abajo, leña, toma, tranca, pum, pum. De repente, pum, se te ponía la cara como de corcho. No notabas la goma del calcetín, si estaba arriba o abajo. Y aparecías en un parque tumbado en el banco y tus amigos hacían contigo de todo menos vudú. Dale la vuelta, mojale la nuca, méte la arena en el calzoncillo. Apagarle un cigarro en el ojo, que eso despeja mucho. Hasta que venían listos del grupo y decían, lo llevamos a su casa y que se muera allí. Y entonces te llevaban a casa y te ponían en el felpudo. Llamaban al timbre, te dejaban más solo que a Gary Cooper. Se abría la puerta y ahí estaba. Terminator con rulos. Que te decía, ¡ay, cómo vienes! Te fías tú, más a gusto que en brazos. Claro. Tu madre allí indignada, que decía, échame el aliento. Y tú, no, no, no. Échame el aliento. Y dice, no, hasta que te quite las horquillas, que te las fundo contra el pelo. Llevabas un aliento que levantaba el papel pintado. Y entrabas en el hall y aquí tu madre tenía una frase absolutamente memorable. ¡Mira a tu hijo! ¡Que viene piripi, piripi! Ibas. Ibas con una borrachera del 12 y tu madre decía, ¡piripi! Que eso ya no lo dice ni Gracita Morales en las películas. Enfilabas el pasillo. ¡Qué sensación de abandono! 16 años viviendo ahí y no te sonaba ni un mueble. Te dabas contra todo. ¡Pum, pum, 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 pum! Te metías en la habitación y aquí era una barca ni un helicóptero. ¡No, no, no, no! Aquello era el Home Cinema 5.1 Dolby Surround Prology. Los sonidos entraban por un lado, las imágenes por otro. Se te empezaba a poner la cama como a la niña del exorcista. ¡Vamos, vamos! ¡Que no, vamos! Pero esto lo solucionabas tú sacando un pie de la cama y sujetando todo el inmueble. ¡Quieto aquí, clavao! ¡Vamos! Dos días la casa oliendo a manzanilla, que decía, no vuelvo a probarlo. Sí, con Pepsi y hoy con Fanta te pones bien. Pero ha cambiado también la forma de beber, ha cambiado. Ahora vas a los sitios, está todo en inglés, tío. Planet Hollywood, Jarro Café, bonito, unas decoraciones, el calzoncello Bruce Willis, la guitarra de Nick Laptor, un collar de mar y limón, bonito, todo. Pero hay que empezar a decorar los bares con cosas nuestras. El tasímetro del Fari, la guitarra de Peret, la única del mundo que tiene cuerdas por los dos lados, da igual como la tire para arriba que siempre la engancha por una ojo con cuerdas. Hablo... Hablo de esa tasca primitiva de toda la vida, que tenía una cortinilla de macarrones de plástico verdes en la puerta. Que los que teníamos gafas teníamos que entrar de medio lado porque te las quitaba de la cara. Yo siempre preguntaba lo mismo, digo, ¿para qué es esta cortina? Y dice, para que no entren las moscas. Y una vez dentro decía yo, ¿para qué no entren? Es para que no salgan, esto es un criadero. Había moscas en plantilla, les entraba la grasa por osmosis. Encima la tortilla aquí clavada, falta pan en la mesa dos y servilletas en las seis. Pero, ojito, en estos locales a la mosca se la trataba con respeto. Se la mataba con técnicas de jara y sedar. De tú a tú. La mosca venía volando, se paraba la barra, el camarero lo aplastaba y decía, ¿qué vas a tomar? Y decías tú, un botellín, pero me lo pones con la mano izquierda, que no quiero coger el típulo. Y luego había unas decoraciones, un poquito políticamente incorrectas, pero llenas de sabor. Ese calendario con una mujer semidesnuda en un sillón de mimbre. Y ponía debajo fontanería hermanos nietos. Eso es marketing. A mí, aunque se me estropeó el ordenador, llamaba hermanos nietos. Digo, ¿será la hermana? Algún día tendrá que venir ella. Y luego había unos baños. Eso sí que era un tigre y no lo que le echaron a Sandoká. Abrían la puerta y allí estaban. Las dos huellas que dejó el hombre en la luna. Y un agujero que te hipnotizaba. No tenías miedo de lo que ibas a dejar, tenías miedo de lo que podías salir de allí. Sí, sí. Te subías... Y decías, ahora viene un tío con capucha y me ahorca. Y cuando tenías que ofrecer la espalda al azulejo, comprendías por qué no había pintadas en estos bares. Bastante tenías que sujetar el doblello, el pantalón, el faldón de la camisa que no te entraras en línea o en la chancleta. Los que tenemos gafas, cada diez segundos súbetelas con una mano. Y la otra puesta, porque aquí la gente entraba con alegría. Como para sacar un rotulador y poner, soy de Villablino. Vamos, que tienes que ser un fenómeno. Y luego... Y luego había un papel higiénico. El elefante. O sea, si eso es papel, un rotulador es una navaja. Lo doblarás como lo doblarás, tenías la sensación de arrimate, machete de Rambo a los pelendengues, pero por el lado del serrucho. Dentro de ese papel quería ver yo correr al perro de escotes. Lo deja como carne picada, hijo. Lo metes en una impresora y se van los cartuchos del tonel. Todo el mundo somos adultos, entendemos que esto es una bromita, hay que tener un conocimiento y un respeto al producto, al alcohol, porque en muchas tragedias de la humanidad la larga sombra del alcohol se cierne sobre ellas. Por ejemplo, todos sabéis que se hundió el Titanic. ¿Por qué se hundió? Porque iban mamaos. Empezaron la fiesta a las ocho de la tarde, eran las tres de la mañana, iba el timón, el con una caraja... y entre la niebla del Mar del Norte vio aparecer el iceberg y dijo, palabras textuales. ¡Vaya hielo guapo! Llegó el capitán y le dijo, ¡dejao pasar! ¡Dejao pasar, que te quitan puntos! Dijo, ¿quién está conduciendo? Tiró el tío para adelante, hubo muchas víctimas, afortunadamente se salvaron un montón. ¿Por qué se salvaron? Porque el barco estaba tripulado por guiris. Si el barco llega a estar tripulado por españoles, con lo que nos va la chufla, no se salvan ni las ratas de la bodega. Porque el timonero habría dicho lo mismo, ¡vaya hielo guapo! Pero el capitán le habría dicho, ¡méte lento el medio! ¡Méte lento el medio y pícalo fino, que andamos muy justos! Muchísimas gracias, buenas noches, un placer. ¡Méte lento el medio! ¡M Waar, sube! ¡M gallery! ¡MThe Gold Versoった! ¡M